No era necesario Simplemente ocurrió porque querían dinero y ya ¿Qué pasó? A ver, es que encima, entre que haya tenido descuento Se ha tenido mil cosas, tío Es un juego que se sabía que duraba mucho, mucho tiempo A mí, cuando nos hicimos el 100% Estuvimos cerca de un mes Y no me coña, en plan Estuvimos casi un mes Llevo años matando orcos He derramado mucha de su sangre Mucho negro ha empapado y goteado de esta hoja Por eso la llamo Hoja negra No, 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 no ¿Qué botones? ¿Qué botones? ¿Qué botones? ¿Ninguna? No, 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 no Ese botón No, hombre, no Vámonos 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 Hostia puta Guardar sitios no es trabajo para un orco Yo quiero estar allí donde está la matanza Venceremos a esos trocs y tomaremos ese punto Un segundo Vale Vale Casi muerto Los humanos sois alimañas Siempre formando bandas Te voy a pegar un flechazo Bueno, ni siquiera Te voy a matar en sigilo Venga Amomir Quería un duelo Y lo he complacido El extenso de orgullo le perdió Sí En teoría sí Pero no ocurrió Déjame matarlo Que me Es tu compañero Sí que sabes Hacer las cosas bien Vale No hay más eventos 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 También el juego Posiblemente es el juego Más cómodo Para hacerse al cien por cien Porque puedes hacer Mapa A mapa Desde el minuto uno Prácticamente Si te lo curras Claro ¿Alguna vez Te pensas del log? Sí Te has dado en la cabeza Dónde Yo tampoco Me he encontrado De verdad Solo te preguntaba Hostia Sabes que Youtube Ha implementado Una cosa Ahora podemos subir Tres miniaturas Para ver Y Youtube Va eligiendo Según el usuario Que sea Qué miniatura Va a mostrar Para saber Cuál merece la pena Sabes En plan Cuál Cuál tiene más Porcentaje Porcentaje De clics Y todo eso ¿Cómo te ha dado cuenta? En plan Porque ¿Has visto canales Con distintos Con distintas miniaturas? O qué Nuevas Luchan Hijos de gondos ¿Qué? Hoy vas a morir Bueno El tema De cambiar miniaturas Es muy común También ¿Eh? ¿Has visto canales? 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 ¡Para y lucha contra mí! ¡Eso es lo mismo! Que por cierto, ¿sabes que la serie de Minecraft de All the Mods? Ay, de All the Mods. De New Game 2. En efecto, gustó. Bueno, está gustando. Pasó exactamente lo que yo te dije. ¿Qué estadísticas tiene? Pues te lo digo en un momento. New Game 2. Por ahora, el vídeo que más visitas... Bueno, el Top 10. Me da casi todas las visitas de la serie. Y ahora mismo no empezó hace tanto. Y va teniendo 2.000. La serie entera. Ya sabes que yo voy por serie completa. Todavía no se ha subido ni la mitad de la serie. No se ha subido ni la mitad de la serie. No se ha subido ni la mitad de la serie. ¡Oh, qué tal! No se ha subido ni la mitad de la serie. Mejoró mucho a base de recuperar a los que entrenaban antes. A A A A No P- Con N- El objetivo es de echar sus ruhercios. rester real animando Each Sound. Pues confundiendo la Junta de la Pérdida a A que sea el objetivo es Lauren e Memora. Esto era con la UD, ¿no? No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no.